Pablo Herrera ha manifestado que es algo de lo que está orgulloso, muy contento de seguir después de tantos años al pie del cañón, no solamente por haberse clasificado para lo que serán sus cuartos juegos, sino por llevar ya tantos años seguidos en el top 10 mundial. La pareja nacional de voleiplayas es una de las bazas firmes de medalla. Herrera admitió que está siendo una buena temporada en la que tan solamente les ha faltado meterse en alguna semifinal de un gran slam, pero admite que están contentos encontrándose ahora en la preparación con Gavira para la cita de Río. Ahora están centrados ya en la preparación de los juegos y después de Río aún les queda una última competición en Los Ángeles para cerrar la temporada. Herrera destaca sobre su compañero el sanroqueño Adrián Gavira la enorme sintonía que tienen ya que llevan juntos desde 2009 después de los Juegos de Pekín y se compenetran a la perfección. Herrera piensa que Gavira representa la frescura y la juventud y él la experiencia.